Estamos acá, se han desarrollado las clínicas, se están desarrollando las clínicas donde también hemos sido parte de lo que es visoría, andamos con colegas, bueno con compañeros del cuerpo técnico nuestro y con el staff de entrenadores que andan acá de diferentes nacionalidades. Bueno el desarrollo de la Copa de Talento, bueno previo al torneo, viendo mucho talento acá, la verdad sorprendido por muchos jugadores que de repente podría tener una posibilidad en el futuro, en una selección y que bueno que se está dando todo de la mejor manera. ¿A este momento le ha llamado la atención a algún jugador? Sí, la verdad que sí, bueno nosotros llevamos por escala y sí hemos encontrado más que todo ahorita que son las clínicas, mañana y el domingo pues es el torneo donde vamos a estar también, viendo que jugadores que vienen de otros lugares, pero los que han venido acá sí hemos logrado ver algunos jugadores interesantes. Bueno señores nos encontramos con Dayan García, Dayan buenas tardes, estás acá en visorías en la Copa de Talento. Sí, aquí estoy. ¿Cómo te sientes? Tenemos entendido que le ha gustado a los técnicos de la selección de Honduras Sud-15, anotaste un gol en este partido amistoso que se jugó acá en las canchas de Facebook Virginia. Sí, me siento bien, me siento muy orgulloso de estar aquí y de mostrar lo que tengo. ¿Te gustaría formar parte de una selección juvenil de Honduras? Por supuesto que sí, sería un orgullo. ¿De qué parte de Honduras es Dayan García? De Tegucigalpa. ¿Y cuántos años tienes acá jugando fútbol en academia Dayan? Tengo casi cinco años jugando en academia. ¿Tengo entendido que juegas ya en MLX Next? Sí, con la U15 de Soccer FC. ¿Cuál es tu posición habitual en el campo? De volante derecho. Volante derecho. Bueno, te deseamos el mejor de los éxitos Dayan para CBC Deportes, Luis Calix.